Marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá Ricachá, 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 así llaman en mar que el chachachá Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá Ricachá, 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 así llaman en mar que el chachachá De un platillo volador, todos bajaron bailando Y uno gozando, rascando un guiro, un televisor Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá Ricachá, 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 así llaman en mar que el chachachá Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá Ricachá, 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 ricachá A la víbora, víbora de la mar, de la mar por aquí puede pasar Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, 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 tras Una mexicana que fruta vendía Ciruela, chavacá, no melón o sandía Una mexicana que fruta vendía Ciruela, chavacá, no melón o sandía Verena, verena, jardín de matatena Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Campanita de oro Déjame pasar Con todos mis hijos Menos el de atrás, tras, 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 tras Será melón, será sandía Será la vieja del otro día, 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 día Maravilla